¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A casi dos años de haber iniciado un romance, Litkila y Tuli Acosta están protagonizando su primera portada de revista como pareja, ofreciendo a su vez una entrevista revelando por fin cómo fue que ambos hicieron click. Y es que fue Tuli quien reconoció que nunca se imaginó que terminaría de novia con Litkila debido a que ya se conocían, pero nunca habían hecho nada por ser amigos. Yo no me lo esperé porque era un conocido y nunca imaginé que iba a estar con él. Es que ni siquiera hablábamos tanto, o sea, siempre lo admiré y lo vi como un chico súper carismático con un sentido del humor increíble, pero no lo conocía tanto y todo se dio natural, compartió Tuli. Mientras que Litkila confirmó las palabras de la Argentina al destacar lo bien que se sentía al estar en su compañía. Cuando la conocí, empecé a hacer cosas que en mi vida imaginé, porque yo siempre fui muy privado, muy en mi círculo, yo solo y todo eso. Y el día siguiente de que tuvimos un acercamiento, le invité a acompañarme al estudio, algo que a mí me da una revergüenza, posta que capaz ni un amigo se mete conmigo al estudio porque me siento raro, y con ella todo fue distinto, declaró Kila. Así como aclarar que en ningún momento se tiraron alguna indirecta para tratar de conquistarse. Lo loco fue que nosotros nos conquistamos sin chamuñarnos. A ella nunca le tiré una indirecta de nada ni la hablé en modo tipo, hey sos re linda, y ella a mí tampoco. Una noche nos vimos en una bridge, después ella vino a un after en casa y estuvimos desde las 2 hasta las 8 de la mañana juntos, mano a mano, tomando, jugando al pol y hablando de la vida. Y hubo un momento en el que se fueron todos y nosotros nos seguimos ahí, recordó Litkila. En lo que Tuli detalló que su romance se pudo dar debido a que ambos no le dan vueltas a las cosas. Pasa que en el comienzo de esta historia de amor hubo algo que fue muy clave para mí, que es que a ninguno de los dos nos gustó las vueltas. Así que justo el día siguiente de que nos vimos, que yo tenía una vergüenza tremenda, él me dijo que cayera en una juntada, pero que se iba a ir al toque. Y yo al escucharlo fui directa y le comenté, no pero si no estás vos yo no quiero ir, expuso Tuli. Pero tú qué opinas, yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.